Desde hace un tiempo he estado obsesionado con el tema del amor. Llevo bastantes meses preguntando a todo el mundo qué es el amor y qué importancia tiene en su vida. Los resultados son curiosos. La mayoría de la gente reconoce que no sabe exactamente qué es el amor. Algunos me dicen que es querer a alguien. Otros afirman que es desear vivir junto a otra persona. Incluso algunos me respondieron que el amor y tener relaciones sexuales era lo mismo. Por otra parte, a pesar de las diferentes definiciones del amor, todos coincidían en señalar que el amor era lo más importante en su vida. Lo único que llenaba su vida de felicidad. Es curioso, me decía. Todos anhelamos algo que no sabemos muy bien en qué consiste. No sabemos lo que es. Pero cuando lo vemos decimos, eso es amor. Y yo quisiera vivir así porque eso me hará feliz. Ese es el amor. Es entregarte al otro. Pero no es una entrega superficial e inconsistente. Sino una donación de alguien que no solo quiere al otro, sino que quiere quererle para siempre. Los grandes amores que tanto admiramos están hechos de muchos e incontables y pequeños actos de amor. El amor se construye con actos casi invisibles de entrega al otro. En los que se vive de verdad la entrega del ser que amas con generosidad. En las cosas más pequeñas, incluso en las cosas que sientes, ni siquiera van a ser valoradas o siquiera vistas. Solamente así, el vanando estas pequeñeces, se forman los grandes amores. El amor es como una rosa. La rosa une la belleza de la flor a la fuerza del tallo. Ese tallo hace resistente a la flor ante la lluvia y el viento, pero también está lleno de espinas. Gracias a ese tallo, la rosa se eleva por encima de las demás flores e impide que suban los insectos y dañen a la flor. El amor es igual. Es una mezcla de belleza, fuerza, amor y dolor. Finalmente, el amor es como una flor que nace en las altas montañas. Se encuentra en los parajes más insospechados, donde parecería que ya no puede haber vida. El amor es igual, como esa flor irrepetible, único, pudoroso. No está al alcance de cualquiera. Hay que subir para encontrarlo, hay que dar un mínimo esfuerzo. También hay que dejar atrás muchas cosas y esforzarte por llegar a la cumbre, junto a la persona que amas. El amor no es tanto mirarse el uno al otro, sino mirar los dos en la misma dirección. No se puede buscar un amor auténtico a ras del suelo, en los sitios de fácil acceso. No se puede pretender que el amor se repita de igual manera muchas veces. Después de todo esto y todas estas conjeturas, definiciones, de todo este andar por mi vida, he comprendido que esa es exactamente la mejor definición del amor. Por eso, hoy he confirmado que mi prerrogativa es saber que el amor es único. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!